Independiente, vía de la breña, siempre triunfando y no se me cambió A donde va, que hermoso es la orquesta, siempre la brinda la breña no entiende A su orquesta no ser verdadero, la breña es caridad, la breña es tu mamá Aquí está, Independiente, vía de la breña, con su orquesta internacional Su mamá, la familia de A, Emperadores de Juan Gallo El compositor Raúl Corilla Apatia, dona campeones nacionales Y siempre recordando, a don Paulino Sinche, desde el cielo, derramando bendiciones a la familia Siempre adelante, Rubén Sinche, el campo Vencibio Rocío Coronado, Italia, Urupia Marcos, como baila de bailas